Ah, entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo. Oh, tú me has hecho porque sí, seguir las huellas de tu olor, loca por tu amor. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh, con tu calienta el sol. Oye, playa, no me pesa la cruz, será que no me... Cuando yo te conocí, ¿cómo lo podré olvidar? Con tu cuerpo y actitud, eres espectacular. No sé qué está pasando, que todo está al revés. Algo entre nosotros nos va bien. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas.